Tras el verano que tuvo con la selección mexicana en la Copa Confederaciones y Copa Oro, el técnico del tricolor, Juan Carlos Osorio, ha cambiado su rutina en cuanto a ver jugadores del fútbol mexicano. En su llegada a México, el colombiano fue recibido por unos pseudo-aficionados que fueron a insultarlo al aeropuerto y pedirle que se regresara a su país, por lo que estos reclamos han hecho que el técnico del tri haga otro método de trabajo. Anteriormente, Osorio y su cuerpo técnico visitaban el mayor número de estadios posibles dentro de la Liga MX, y ahora, en el recién iniciado Apertura 2017, el entrenador no se ha presentado a ningún recinto. Según cuenta la columna de El Francotirador del diario Record, Juan Carlos Osorio ahora ve todos los partidos por televisión desde la comodidad de su casa, pues quiere evitar otro de esos lamentables hechos como los del aeropuerto y tener un incidente mayor. Ahora el técnico de la selección mexicana tendrá que prepararse para dar una nueva lista en dos semanas para los partidos eliminatorios ante Panamá y Costa Rica.